Pero yo digo, esperá, 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 nuevo chamuyo de poli, acción. Vaya, te paso una pregunta, ladies, soy estudiante de la UBA. Y te hay que hacer una pregunta, ¿qué te gusta malo, chicos? ¿Que laven, flanchen, cocinen, quito, en el pasto, o los estudiantes de la facultad? Con el cupido también va, ¿no? Entonces, vaya, mirame bien directo, ¿me parece que alguien lo pionó? Vaya, porque ni siquiera un beso. Bueno, nata la concha. Esperá, 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 ¿te comiste empanada de gato o empanada de chicado? Tenés que probarlo.